Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a profundizar en el concepto de manifestación libre o manifestación natural sin esfuerzo, como quieras llamarla, y cómo puedes utilizarla para conseguir lo que quieres de una manera más fluida y rápida. Si te interesa, quédate hasta el final de este video, un saludo para todos. Primero, es importante entender qué es la manifestación y cómo funciona. La manifestación es un proceso que todos podemos usar, es un proceso que está disponible para todos y cada uno de nosotros, si comprendemos cómo funciona, no es algo exclusivo de unos pocos, es una habilidad natural que todos tenemos. Se trata de tomar un sueño, una idea o un deseo y hacer que se vuelva realidad en tu vida. En pocas palabras, es convertir algo que está solo en tu mente, en algo que puedas ver y tocar. Es convertir lo intangible en tangible, lo invisible en visible. Piensa en algún momento en tu vida, en el que querías algo, y de alguna manera, eso terminó ocurriendo. Eso no fue casualidad, fue manifestación en acción. Cuanto más entiendes este proceso, más puedes usarlo para crear la vida que deseas. Hay dos tipos de manifestación, vamos a ver ambos para que entiendas qué es lo que no es manifestar y cómo la mayoría de las personas lo están haciendo de una manera que no les beneficia. El primer tipo se llama o se le conoce como manifestación fabricada, manifestación forzada, manifestación controlada, dirigida o manifestación planeada. ¿Qué es la manifestación forzada? La manifestación forzada o planeada puede ser peligrosa porque, aunque funciona y puede darte lo que quieres, te exige mucho esfuerzo y puede ser agotadora. Sin embargo, la mayoría de las personas están manifestando desde este lugar de lucha y control. Esta forma de manifestación sucede cuando intentas controlar cada paso del proceso para que las cosas sucedan exactamente como tú quieres. Cuando te esfuerzas por controlar cada pequeño detalle del proceso de manifestación, en algún momento llegarás a un límite. Tendrás que empujar, luchar y esforzarte más de lo necesario. Este enfoque te deja exhausto y frustrado y seguramente ya te ha pasado o ya lo has vivido. Imagina esto, tienes un objetivo financiero como alcanzar un cierto nivel de ingresos o una cantidad de ingresos o una cantidad de dinero. Pero si estás en un espacio de manifestación forzada o planeada, intentarás controlar cada paso del camino, desde cómo lo harás, hasta cuándo sucederá. Te obsesionarás con los detalles y aunque puedas lograr tu objetivo, el viaje será arduo. Tal vez, si miras hacia atrás en esos momentos en los que algo increíblemente bueno apareció en tu vida, probablemente hubo un toque de magia de cosas que sucedieron sin que tú las planearas. Quizás conociste a la persona correcta en el momento justo. Tomaste una decisión que sin saberlo cambió todo. El problema con el control obsesivo es que al tratar de controlar todo, te olvidas de esa magia que sucede cuando dejas que las cosas fluyan. Es fácil caer en la trampa de querer controlar cada pequeño detalle. Cuando haces esto, bloqueas el flujo natural de energía. Esto nos lleva al segundo tipo de manifestación, la manifestación libre, natural, fluida o manifestación espontánea. ¿Qué es la manifestación libre? La manifestación libre es un enfoque completamente diferente opuesto a la manifestación forzada. Todos somos manifestadores por naturaleza, pero el cómo manifestamos marca una gran diferencia en los resultados. La manifestación libre o natural o sin esfuerzo, no se trata de controlar cada detalle. Se trata de confiar en el proceso y estar abiertos a recibir lo que el universo tiene preparado para ti. Aquí no estás forzando resultados. Estás fluyendo con ellos. Estás permitiendo que la magia suceda, mientras mantienes tu intención clara y tomas acción de manera alineada. La manifestación libre es el enfoque que todos deberíamos adoptar. No se trata de controlar cada pequeño detalle, sino de rendirte al proceso. Se trata de permitirte a ti mismo, a ti misma, co-crear con el universo, con Dios o cualquier energía superior en la que creas. Cuando manifiestas libremente, no te estás preocupando por cómo sucederán las cosas o cuándo. Estás enfocado en lo que deseas, pero no estás atado a la forma exacta en la que llegará a tu vida, sino que estás abierto a las infinitas posibilidades y sincronicidades que pueden presentarse de manera que nunca habrías imaginado. Es un estado de entrega, confianza y fluidez. Muchas personas han notado una gran diferencia al pasar de la manifestación forzada o planeada a la manifestación libre. Cambian su vida al hacer este ajuste. En vez de tratar de controlar cada paso, confían en que las cosas sucederán de la mejor manera posible. En mi experiencia personal, he utilizado ambos tipos de manifestación, la manifestación forzada y la manifestación natural o libre. He sido testigo de lo frustrante y agotador que puede ser manifestar desde la fuerza, desde el control. Cuando las cosas no salen como esperabas o no ves resultados, es fácil perder energía y motivación. Te estresas porque intentas controlar cada detalle para que todo salga como lo planeaste. Por otro lado, la manifestación natural, como su nombre indica, fluye de manera armoniosa. Solo necesitas tener clara tu intención, declararla con convicción, soltar el control y confiar. Es como dar un paso de fe. Y de repente, las cosas comienzan a suceder de forma casi mágica, dejándote asombrado. Mi consejo para ti que me escuchas y has intentado manifestar de forma forzada, es que hagas esa transición. Deja de lado el control y aprende a confiar más. Acepta que no necesitas saber exactamente cómo se van a dar las cosas. Al final, no naciste para controlar cada detalle. Naciste para simplemente ser, permitir y recibir. Entonces, más que preguntarte cómo conectarte con la manifestación libre o fluida, pregúntate, ¿qué es lo que la está bloqueando en mi vida? La respuesta suele ser el control. Y el control surge del miedo, el miedo a no tener, a no tener lo que queremos. Y eso surge del ego, de la separación, de un pensamiento de dualidad, en el que estás separado, de todo, de lo que deseas, incluso de Dios o la fuente infinita. Sin embargo, sí puedes controlar tu intención y tus deseos. Pero no puedes controlar cómo o cuándo va a suceder algo. Porque cuando intentas hacerlo, bloqueas el flujo natural de las cosas, reflexiona conmigo, te has enfocado tanto en el cómo sucederá, que has olvidado abrirte a todas las posibilidades. Para empezar a manifestar libremente, observa en qué áreas de tu vida estás tratando de controlar demasiado. Piensa en todas las formas en las que has intentado controlar el proceso, tu proceso de manifestación. Observa dónde podrías estar bloqueando tu propio camino. Encuentra esos momentos y haz el compromiso de soltar ese control. Decide qué vas a dejar de hacer o pensar para soltar ese control. Y cómo te comprometes a vivir en un estado de manifestación libre, natural y fluida. El siguiente paso es establecer tus intenciones con claridad y luego dejarlas ir. Permítete confiar en que el universo está trabajando a tu favor, a veces de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Interioriza esto, lo que es para ti ya es tuyo. Vive desde esta convicción. Déjame saber en los comentarios lo que más te resonó de este video. ¿Qué aprendizajes quieres aplicar en tu vida? Y si te gustó este video y quieres aprender más de la manifestación libre, natural o fluida, apóyame con un like o un comentario. Este es solo el comienzo de tu viaje hacia la manifestación libre. A medida que sigas aprendiendo sobre este tema, mantén claras tus intenciones y ábrete a lo que venga. Un saludo para todos.